Bueno, pues continuemos con más de El Pajaro Loco Hoy hicimos a Andy Panda, a Señorini y a Pink Whip Y a El Pajaro Loco Ahí está Seguimos ahora con Pablo Morsa Pablo Morsa, Pablo Morsa Quedan dos hojas más Muy bien Así queda Pablo Morsa Mi pingüe Ahí está Muy bien